sí hombre oye esta caja que es que no me ha salido ninguna rara dentro de lo que llevo entonces 50% hits esta es buena cuantas ultras llevas muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal estamos aquí con Ramoncin como siempre porque no hay otro no hay otro aunque quisiese bueno vamos a hacer otra batalla de cajas esta colección bueno sé que no es de las más buscadas podríamos decir pero al final es una colección que a mí personalmente me gusta mucho me trae nostalgia y tenía dos cajitas por abrir y vamos a hacer parte de cajas también y además nos viene bien para Edison también yo un dato que no te he contado esta caja a ver qué dato es yo abrí una caja de estas en 2008 así en 2008 abriste una caja pero si no jugabas en ese entonces jugaba no jugabas y habías nacido y que te acuerdas que se salió si me salió el dragón del juicio uy Ramón vamos a revivir este momento que vamos a revivir bueno va venga va coge la que quieras yo yo en esta época me abrí una caja de de la anterior que es la de phantom of darkness y me salió el dragón armado oscuro y una de luz de destrucción y me salió el y con él y vendiendo esas dos cartas me pueden montar mi primer mazo competitivo hostia eh ¿cuál fue tu primer mazo? eh la glada ya te lo viste ¿cuántos años tenías ahí? 15 15 años ya ¿tenías en 2008? si soy mayor por favor y en 2008 no sé yo tenía pues no tenía 11 yo 10 o 11 bueno va vamos a abrir aquí recordemos además lo bueno de esta caja lo que no entiendo muy bien es porque por ejemplo las ultimates que salen aquí eh tienen el mismo ultimate de antes si tienen el estilo muy antiguo pero luego el secreto el secreto es igual que el de ahora la super ultra super se ven igual que las de ahora y a mí no me convence porque a mí la super de por ejemplo los gulf y los ricos de de originales me encantan a mí me encanta cómo se ve en la super antigua si bueno pues vamos va venga ya 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 a ver directamente eh vale claudia no es por decir eh ponlo más en medio si puedes ahí ahí viene de formación mira esta es buena eh esta esta voy a valer 4 o 5 pavitos para la mina para la mina ojo ojo primera secret pero bueno Ramón es el poderoso pachi bueno recordemos además que en estas cajas en teoría solo es una secreta por caja pues buena es claro claro creo que es una secreta por caja pues vaya por dios a ver es buena para antimeta no está mal era una de la ni rana este también se juega en edison no está al juicio pero bueno eh escuadrón y garot este no se juega en edison no se juega en edison Ujir del cruce tenemos reina volcánica este está en un timate no 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 en un timate está el 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 como sería el rey esto es un caillo en verdad esto es el primer uno de los primeros callos que hubo no pasa que se te quita la norma regalo especial especial a espacial en el vídeo anterior me pasó lo mismo leí veo un espacio yo creo que bueno sí espacial porque antes había leído especial fuera de arcana uno el mago no están mapeadas están mapeadas están mapeadas esto venía en secreto si eres monje esto está mapeado no porque nos ha salido a no tú has cogido la otra has cogido no lo sé o sea igual lo he mezclado pero qué raro no es raro acaba de cargarse la emoción del vídeo hasta las últimas veces el garot este se juega vale bueno mira a ver esto para espera esto salía aquí ah vale me compas y si 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 se le leen eee se juega se juega en el lunes en el lunes y una copia muy bueno bueno pues aquí tenemos esta carta además es exclusiva de tercero era exclusiva de tercero ah si era exclusiva creo que sí qué número tiene y esta también era el 82 y esta también era exclusiva esta era importe de hecho esta salió antes creo que salió antes en OCG bueno vamos a ver qué más tenemos pues vaya probios creo que es un poco más caro el pachín que le den bueno luego pondré un punto de el bufón que esta carta no era mala porque en este tiempo las que no se podían destruir por batalla están todas limitadas está vale 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 y mira el hizo señor aspecto está se ha jugado en skull servant si cargador rápido y cargas que el hizo señor había en este sobre sale un dicho raro que se llama jinzo returner que tenía un mazo así fan muy muy chulo pasado en Jinso, pero este no se juega. No, es que ese no. Vale. O sea, aquí como se haga así, pues ya también me voy de la vida. Clodian Enfurecido, Fuerza Arcana 3, La Emperatriz, Máscara del Héroe. Tenemos otra muerte del territorio. Y pues sí, pues sí. Uy, esto es una... Esto es raro, ¿eh? Mal asunto, mal asunto. Sol de la salvación, Cortocircuito. Esto es lo que ahora mismo queremos Ramón y yo. Vale. Pues vamos a las bares. Quienes tienen pinta como que están mapeadas las... Clodian Enfurecido, Látigo del Valleador, esto no se jugaba. Máscara del Héroe, El Hombre de Pilar, Garot. Esta carta era muy buena porque... Porque es... El Call of the Hound, en este tiempo estaba el Monster Ribbon recién salido de Prohibido a Limitado, pero el Premature estaba prohibido. Y la Call of the Hound creo que estaba a uno. Y en ese tiempo estaba el Discommander aún y esta era una carta que permitía revivir el Discommander y robar dos. O sea, era una Call of the Hound y en ese tiempo pues no había muchas maneras de revivir. Vale. Veamos. Fuerza Arcana 6, Los Amantes. No sé dónde va a ir Los Amantes. O sea... No, no. Porque son nombres de cartas de Pará. Fuerza Arcana 0, El Buffón. Fuerza Arcana 4, Fuerza Arcana, El Emperador. Joder, han salido seguidos. ¿Qué está pasando en este sobre? El carro. Y otra Super. Otra Super. Cañón Móvil. Dacorda. Dacorda. Bueno, pero ahí está. He abierto todas las sobres que he abierto en el momento. Fuelo. O sea... Está cargando toda la emoción. Sí, sí. La de Pantanos esta es... Es... No se juega. O sea, se puede llegar a jugar en Nation, pero no se está jugando, pero es una carta chula. Hombre, ganan 1200. La RAM. Deformación. Sin dados. Fuerza Arcana 0, Amantes. Dead Cerdo. ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ostras! Oye, esta caja que viene toda arriba. Tiene pinta... Esta Ultimate... Yo esta la tengo en primera edición, esta Ultimate. ¿Sí? Sí, la tengo en primera edición. Esta Ultimate tenía algún combo para hacer FTK. O esta carta es la que se utiliza para hacer FTK, de saltar el turno. Y me la quise pillar en su momento cuando tenía la Larklor, pero... Creo que sale una Ultimate garantizada por caja. Creo que sí. La verdad es que está muy guapo el Ultimate este. Ojalá el Ultimate que hicieran ahora fuera así. Es que es diferente, ¿eh? Pero es que lo han conseguido que se parezca mucho al antiguo. Sí, sí, lo han conseguido mucho. Es que me debería ser así. O sea, se nota que no es el antiguo, pero está muy bien conseguido. Lástima que las foil y las demás no hayan intentado que se parezca a las antiguas. Ya. Sí, hombre. Oye, ¿esta caja qué es? ¿Qué no me ha salido ninguna rara dentro de lo que llevo? ¿Estarán todos sobrespesados? ¿O qué vendrá todo? ¿Puede ser? A mí me han tocado raras. Ya, pero es que a mí no. Bueno, iríamos viendo. Igual diría esto arriba y la caja luego... Dino Bestia superantigua. Es que directamente hemos sacado todo. Esta es de las peores últimas de las que puedes abrir. Esta, la verdad, que es bastante me. Bueno. ¿Podría ser una caja de estas que vengan mal y venga todo foil? A mí la caja de Phantom of Darkness me vino mal. Sí. Y me vino con cinco raras por sobre. ¿Cómo? ¿En la primera edición dices? Sí. ¿Qué cojones? Aquí tienes una rara. Vamos a ver, como aquí salga algo tengo miedo ya, ¿eh? Porque es que no tendría sentido. O sea, serían cuatro sobres seguidos. No, no. Es que no puede ser. Aquí tiene que haber rara. ¡Oh! Simplemente desgasto la suerte al principio. Pero joder, es que mucha suerte. O sea, literalmente, chicos, es que hemos abierto todo ya. Casi lo interesante. Vamos a ver si vamos a... Sí, rojea las ultras. ¿Sumo el límite? Ah, sí. Muy bueno. Volpe de Ases, también. Esta no sirve para nada. Unirrana. Otra vez. Unirrana, esta sí que se juega en el disco. Sí, sí. Lo has comentado antes. ¿Pueden salir dos ultimates? Creo que puede, pero no estoy seguro. ¡Oh! Mira, esta porque salió reprimente en el Battle of Legends y no estaba valía 20 pagos. Mira, veis, chicos, estos son los monstruos que molaban de antes. Esta cosa tan fea. Estupida. Este... Vale. en el infante. Vale. Esto creo que nunca llegó a tener realmente uso, pero uno deja de ser la fusión de los dos monstruos principales de Destiny Hero. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver. Ahora, era mi caja mucho más interesante en el tuyo. Sí. Musasabi Agil. Otro de pila. Este no había salido y este no está mal. Vale. Bueno, pues... Tiene falta que... No, el mecanismo con dan oportunidad. Aurcus. Mira, bien. ¿Se juega a Xen Edison? Esta sí que se juega en Edison. Esta es muy buena porque además, esta es muy curioso porque tiene un efecto que no se puede seleccionar en ningún lado. O sea, tampoco... En ningún... O sea, en el cementerio tampoco dices. Los monstruos luminosos no pueden ser objetivo de efecto. Es decir, no puedes tirar a un Didicro o un... Ah, vale, está en campo. Vale. Hostia, pues ya ves, es buena. Vale. Otro límite a la invocación. Pantanos al niño. Fuerza de nuestro bufón. La otra fuerza arcana. Este es el Yinzo que te decía. Yinzo. Retornador. Togarot. Mira la espada. Esta es la sola por ahí en su momento. Sí, sí, sí. Esta es buena. El bufón, el carro, el mago, flipper milagroso, chimor, que es bastante meh. Mucho similar espectro. A ver, a mí me ha salido ninguna ultra. Sería son dos ultras. Sí. Mira, aquí viene. Pues mira, me voy a ir a 21. Vale. Este, sí que me acuerdo que me salió en un T-Mate. Pero pues esa carta en un T-Mate se ha llegado a poner muy, muy bien. Yo la tenía en un T-Mate, lo que pasa es que la mal vendí seguramente cuando era un crío no sabe lo que valía. Última de primera actualmente vale una aberración. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto valdría? Esta última de primera vale... yo creo que se puede estar cerca de los 200 euros si no más. Y yo la vendí, sí. Bueno, seguramente la intercambié por cualquier mierda. Bueno, yo tuve de Strike of Neos, el famoso Air Neos que no reimprime por un tema legal con Cori. que los Ultras están a más de 100, 200 pavos. Los Ultimates en primera intocables yo tuve dos Ultimates y cinco Ultras. Dios. Porque solo me salía ese que era lo peor que te podía salir en ese momento. Otro Jinzo. Vale. A ver, yo creo que Konami va a seguir sacando estos sets antiguos reediciones y tal. No sé si lo van a hacer por el 25 aniversario o lo van a seguir haciendo. Yo no sé por qué esta edición está guay. Porque venía el soporte de Loomis en el Legacy of Destruction. Mira, esta no había salido ni estas guasas. Pero me sorprende que no hayan sacado por ejemplo Viniendo Jubel antes que no haya salido la de Phantom of Darkness. Esa habría gustado muchísimo. Phantom of Darkness es un top 10 sobre la historia. Ah, sí. ¡Oh! Dos secretas. Dos secretas. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Yo creo que en el vídeo a lo mejor habrí dos... Pero yo me suena que era una, ¿eh? Eh, y una espadita de bambú. Yo me suena que era una, ¿eh? Me suena que era una. Igual tenía una caja. Ah, buenísimo, ¿eh? Oye. Oye, oye. ¿Qué me abrí yo en el vídeo de Konami? No me acuerdo. No sé si la... Oye, recordemos que aún puedes salir con esto. No sé qué probabilidad hay, pero... Mira. El ilustrío Magistros. ¿Tú sabes la probabilidad que hay de sacarlo? No, no tengo ni idea. Vale, llevo tres super, una otra, ultimate y secreto. ¿Cómo? ¿Dos ultimate? ¿Olé? ¿Dos ultimate, Ramón? ¿Qué es esta caja que te estás abriendo? Oye, oye, yo no sé los ratios, pero... No, 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 a mí siempre me salió una ultimate. Ahí ves una que vive una apertura y que se la ve en ultimate. Sí, sí, sí. Oye, Ramón. No ha salado nada, ¿eh? Sí, y además es la caja a la derecha, la caja a la derecha. No, pero esa, por desgracia, no es de las mejores ultimate que puedas abrir. ¿Vale? Ignis, espíritu de la llama. No, no me acordás a la derecha, la verdad. Está guapa, ¿eh? Está chula. Adentro de estos. Joder, Ramón, ¿eh? Dos secretas y dos ultimate de bases. Esto es heavy, ¿eh? Me faltaron esto. Cinta del Renacimiento. Bueno, como sabes que se lo han estudiado. Igual, 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 abriste una caja mala. Me sorprendería que solo tú... Puede ser, ¿eh? Me sorprendería que los ratios no los hubiesen mejorado un poco, porque yo creo que los ratios antiguos eran muy malos. Sí, eran muy... ¡Mira! ¡Bien! ¡Oh! Muy rico. Estas están muy chuelas. Me gustan, me gustan. Estas están... Estas y el Gulls las dos mejores super... Bueno, ahora están en quarter, ¿no? Por la rare que... No, en Rally. Si tú quieres jugar máxima rareza juegas el rico super original. Ya, ya. Otra fuerza arcana. 14 templanza. Vale. Eh... Tu, 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 tu... Bloqueador de destrucción. Y esa trampa. No, no, la siguiente. La, 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 la común esa. No, no había salido. Esta no, la... Esta. Sí, sí, lo había salido. Está guapo. Cambia una mod. Creo que era que cambia una moneda por un efecto por otro. Gloriosa. Eso es una Call of the Hunters para Loomis. Es un miller. No se iba a jugar, ¿no? Por eso nunca. No, no se va. No se va a jugar esa. Sin dados, fuerza arcana, pila portátil. No te da nada. Este es un lanza. Ya en este sí que se jugaba... Ahora en Edison creo... Sí, se lleva uno por tener el nombre para el JD. Por cierto, no le habrá salido ni en JB. Bueno, como no lo abrías tú, no lo abrimos hoy. No, no. Y en el vídeo para mí tampoco lo abrí. Pero es un del héroe. Vale. A ver si me puedo sacar alguna más porque... Esta carta es un límite. Sí, sí, sí. Sí, sí. Había salido antes. Otro ciclista de la hoja circular. Vale. Veamos. Dados. Otro simón. No te hagas spoiler. Uy, hay cositas. ¿Hay cositas? Cositas. ¿Otra ultra? Ah, bueno, claro. No había sacado las... ¿Cuántas ultras llevas? Yo creo que dos. Dos. Bueno, todavía tú ya. Bueno, eso es bueno porque significa que ninguna de las últimas ni en secreto se ha comido el estudio ultra. ¿Otro rico? Bien. Bien. Otro rico. Esta es mi cuarta súper. ¿Cuántas súper llevas tú? Creo que dos. Uno, dos... Tres. Tres súper llevas. Bueno, un tercer rico y así ya no tienes excusa. Para el disco. Ya. Uy, mira. Bueno, bien. Gull. Vale, perfecto. Esto sí que... Necesitarías tres. La brigada. Eso salía aquí, ¿no? No, brigada es de Duelis of Genes. Y de carga también. Recarga sí que es de esta. Y puede venir en última T. La brigada no tiene última T porque era secreta. Sí, sí. Esa sí que recuerdo que era secreta. Límite, Ujier, Fuerza, Pilar. ¿Otro Jhinf? ¿Cinco supers? Cuatro. Cinco, cinco, cinco. Oye, tu caja, ¿qué es esto? Tu caja es más hits que... ¿Cuántos hits hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Mira, esta es buena. Once. Esta para... Esa en Speed Duel. Esa en Speed Duel, ¿te acuerdas? Once hits, ¿eh? No, no. Llevas, literalmente... Bueno, media caja. A uno de los sobres, a una caja de la mitad. Joder, qué locura. Y aún te quedan... sobres. Vale, esta es buena, esta devuelve, ¿no? Esta es el juego con los Kaiju. En Kaiju, sí. Lo jodan a Daniel. Pero esto... ¿Dónde estará? ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? Ojo. Nos ha salido aquí más hits, ¿eh? Vaya, por Dios. Eh, mi segunda ultra. Vale. Uy, la pila. Otro. Dos sobres para 50% hits. Eso sería increíble, ¿eh? O sea, de hecho, has abierto más hits que raras. Uy, va, aquí la altura. Otra espada. Vale. Aquí no creo que sea solo print, pero todas esas espadas en su momento solo te salieron y a una por caja más o menos. Una, dos. Joder. Si lo habrán subido entonces. ¡Chu! ¡Oh! 50% hits. Esta es buena. ¿Cuántas ultras llevas? ¿Cinco? No. Ultras tres. Ah, tres. Claro, claro, claro. Oye, ¿tu caja qué coño se está haciendo? No lo sé. ¿Qué coño está haciendo tu caja? Y aparte, esa se juega, ¿no? Esa se juega. Se lleva una copia. Vale, bien. Bien, oye, oye, me voy a hacer Loomis, me voy a hacer Loomis. Aparte es un mazo que me encanta. El mazo es súper divertido de jugar. Sí, me voy a hacer Loomis para eso. Te lo vas a hacer full de esta colección, te vas a comprar el J de Ron, tío, de esta colección en lugar de uno bonito. No, no, hostias, que vale muy caro, eh. Bueno, va, último sobre de cada uno. Vale muy caro, todos los J de. ¿13 hits? Uy, yo, asco, eh. Uy, buena, 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 buena. No he salido ni una de estas. Buena, buena. Oye, oye, qué cajita, ¿no? Ojo, si. A ver. Un hit, le falta aquí. Uy, hay algo, creo. Oh. Bueno, a ver, son, mira, cinco, cinco supers. No, no, pero lo tuyo ha sido una barbaridad, eh. O sea, es que has abierto una más de cada. Una ulti y una secret más. Y una ultra más. Claro, claro, has abierto una más de cada una. no, hola. Has abierto una más de cada rareza. Ahí va. Es que te has pasado el juego. A ver, vamos a hacer el primer recuento de la tuya. Esto es lo mío que es lo normal, ¿vale? De hecho, que si veis el vídeo que hice presentación de Konami, abrimos más o menos lo mismo. Bueno, de hecho, yo tengo de supers abierto, ojo, eh, he abierto seis también, A mí me suena que esto es el ratio de supers abierto. ¿Seis? Sí, no sé de cuatro, de presentación. me suena que alrededor de seis. Pues aquí tenemos estas seis. Yo creo que son más seis de las que deberían salir, en teoría. Estos dos muy bien. Sí, esos dos, los demás no son. Vale, y tenemos luego de ultras, el infante dragón del final del destino, golem de mecanismo antiguo definitivo. Bueno, va a salir soporte de Jensen Gear, así que bueno. no había salido el soporte de Jensen Gear. ¿Has salido? ¿Has salido? ¿No van a sacar más? El leves salido. Creo que una carta por ahí suelta. Creo que falta alguna cosa más. Y luego esta carta en inglés se llama dragón, con dos os, como... Luego tenemos ese que tal Eren. Muy buena. O sea, lo único, la pena que solo se juega una copia y tienes dos. Y de última, tenemos el dino bestia super antiguo. Esto mi caja, que es lo normal, ¿vale? Chicos, pero fijaros lo que va a haber torrado. Supers. Jinza, señor. Gul, que está muy bien. Rico, que está muy bien. Rico está rico. Aurcus, que está muy bien también para el mazo de Loomis. Ya lo va a tener enterito. Sí, literalmente. Me faltan las mágicas, pero... Otro yinto, señor. Vale. Super has abierto una menos que yo. Una menos. Pues bueno. Pero vamos... Ultras nos ha abierto las mismas que Xavi. Y... Una más. Una Celestia, que también está bien que se juega una copia. Sí. Secretas nos ha abierto el poderoso Pachi, que es muy buena. Fantinitas. Y otro Eren. O sea, aquí esto Xavi mal, porque esta solo se juega una copia. Bueno, de cual. Y de Ultimates, es una más. La mágica está. Creo recordar que originalmente es Ultra. Y esta originalmente también es Ultra. Y esta carta es una. Me encanta. Se ha abierto una más. Una más de Ultima, una más de Secretas y una más de Ultra. O sea, es una locura. O sea, la caja buenísima, la que te has caído. Bueno, ha ganado Ramón, no hace falta decir, pondré por aquí como siempre la puntuación. Recordar la derecha siempre. Recordar la derecha siempre. Bueno, creo que es la primera que ganas después de hace mucho tiempo. Y llevo... Bueno, la de Info me ganaste, si no me equivoco también. La de Info me ganaste, creo que también. No lo acuerdo. Creo que sí. Bueno, chavales, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dale like, sobre todo, que estos vídeos cuesta bastante editarlos para sobre todo poner la puntuación y no tienen tantas visualizaciones como me gustaría a mí. Suscribiros si no lo estáis, que es importante, para ver más la cara de este buen hombre. Sí, porque no soy yo no me voy a hacer. Exactamente. Y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar, por no robar tres Gugelman.